Hola soy Aldo y hoy vamos a hablar de la velocidad del pensamiento Si vas en auto y miras el velocímetro tienes una idea de la velocidad en la que estás yendo A no ser claro que esté mal lograda, o también puede ser que no tengas auto Pídele al telebus que te deje ver Hay muchas velocidades que hemos podido calcular Desde la velocidad de la galaxia hasta el areteo de un colibrí Pero se han puesto a pensar alguna vez si es que es posible calcular la velocidad del pensamiento ¿A qué velocidad piensas? Hemos visto en otros videos que según algunas estimaciones Podemos experimentar estímulos sensoriales en 80 milisegundos más o menos Esto nos da la idea de que vivimos prácticamente en el pasado Pero los científicos piensan que podemos responder a informaciones mucho más breves que estas Involucrarían menos de un cuarto de milisegundo Y es que es muy difícil presentar una cifra con respecto a la velocidad del pensamiento debido a varias razones Por ejemplo, ¿cómo cuantificas algo? Primero necesitas saber su principio y su final ¿Dónde empieza tu pensamiento? Solo cuando dices, momento, estoy pensando No, no es tan simple Algunos definen al pensamiento como las actividades mentales que se producen desde el momento en que se recibe la información sensorial Hasta el momento en que se inicia una acción Pero esta definición excluye muchas experiencias y procesos que podrían ser considerados como pensamientos La percepción, la toma de decisiones, la toma de acciones ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? También son pensamientos ¿Cómo marcar un punto de inicio allí? Algunos comparan esta idea como tratar de identificar un valor para la velocidad de todas las formas de transporte Desde bicicletas hasta cohetes Hay diferentes tipos de pensamientos que pueden variar durante el tiempo Pero también hay tipos de reacciones que pueden ser simples, rápidas y complejas Una reacción simple es cuando escuchas un disparo a punto de iniciar tu carrera y rápidamente reaccionas y empiezas a correr Esta reacción incluso se puede medir de una velocidad de solamente 150 milisegundos Pero también tenemos decisiones más complejas como las que tomamos cuando estamos manejando O cuando te ponen un problema matemático y empiezas a buscar formas de solucionarlo Algunos pueden estar pensando, pero estas transmisiones celulares funcionan con impulsos eléctricos ¿Cómo? Si es que sabemos la velocidad de algunos sistemas eléctricos No podemos averiguar el sistema eléctrico de nuestras neuronas Pues no es lo mismo Durante el pensamiento hay un flujo de compuestos químicos a través de las neuronas El flujo de estos químicos está regulado por impulsos eléctricos Que son causados por diferentes iones cargados a través de la membrana interna y externa del axón en la neurona Los iones en el cuerpo no son lo mismo ni funcionan igual que la electricidad a la que estamos acostumbrados aquí afuera Hay un problema también al intentar investigar la velocidad del pensamiento Estamos hablando de algo invisible, poco observable A no ser que seas psíquico Los pensamientos son parte de un proceso interno que se basa en las interacciones a través de redes complejas De neuronas distribuidas a través de los sistemas nerviosos periférico y central Podemos utilizar herramientas como la resonancia magnética Para ver qué áreas del sistema nervioso están activas durante los diferentes procesos de pensamiento Y cómo fluye la información a través del sistema nervioso Pero aún estamos lejos de relacionar estas señales con los procesos mentales que representa Como pueden ver hay bastante complejidad en esto del asunto de la velocidad del pensamiento y los impulsos nerviosos Pero lo que sí saben los científicos es que esta velocidad se ve influenciada por algunos factores El primer factor es la distancia, cuanto más tengan que viajar las señales mayor será el tiempo de reacción Los tiempos de reacción para los movimientos del pie son más largos que los movimientos de la mano En parte porque tienen más distancia que cubrir Por eso es que a algunas personas que son muy altas cuando se golpean el dedo chiquito del pie les duele a los dos días ¿En serio se creyeron eso? No, no creo, pero lo que sí es cierto es que personas más altas al recibir un estímulo en el mismo lugar que una persona baja Bueno, lo reciben más lento por obvias razones, pero no tan lento, o sea, estamos hablando acá de milisegundos Otro factor que influye son las características de la neurona El ancho de la neurona es importante Las señales se transportan más rápidamente en las neuronas con diámetros más grandes que las que son más estrechas La cantidad de mielina que tiene una neurona también es importante Algunas células nerviosas tienen células de mielina que se envuelven alrededor de la neurona para proporcionar un tipo de envoltura de aislamiento La vaina de mielina no es completamente continua a lo largo de una neurona Hay pequeñas brechas en las cuales la célula nerviosa está expuesta Las señales nerviosas saltan de sección expuesta a otra en lugar de viajar en toda la extensión de la superficie neuronal Entonces las señales se mueven mucho más rápido en las neuronas que tienen envolturas de mielina que en las que no lo tienen Otro factor es la complejidad, más neuronas, más conexiones La mayoría de las neuronas no están en contacto físico con otras En este caso las señales pasan a través de los espacios pequeños entre las células nerviosas por sinapsis Y este proceso lleva más tiempo En realidad incluso los pensamientos más simples involucran estructuras múltiples y cientos de miles de neuronas Por todos estos factores es que es imposible cuantificar una sola velocidad del pensamiento Algunos tal vez se deben estar preguntando Pero de qué sirven todas estas mediciones Para qué pierden el tiempo los científicos midiendo esto Pues no es tan inútil como algunos puedan estar pensando La velocidad del pensamiento en sí puede sonar como una simple curiosidad Pero el trabajo de investigación que hay detrás Sobre la velocidad de las diferentes conexiones en el sistema nervioso Puede ayudar a curar muchas enfermedades Es un hecho que la velocidad de la conducción nerviosa se ve afectada por la edad, el sexo y diversas afecciones médicas Estudiar esta velocidad puede permitir un mejor diagnóstico de diversas neuropatías Y bueno hasta aquí este episodio Espero que hayan aprendido algo interesante Por mi eso ha sido todo Gracias por este video y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video